Para bailar la cumbia así, así, busco a una chica como tú, el baile de la curvia va a empezar. Busco a una chica como tú, para bailar la cumbia así, así, busco a una chica como tú, el baile de la curvia va a empezar. Y cantamos, cantamos. Si vienes que te atreves yo te llevaré. Así llegas al tiempo yo te llevaré. Así te voy a bailar, bailar. ¡Adiós, polinesios! ¡Viva la acción! ¡Buena brisa!